Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Con el arco y la flecha atravieso la montaña Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ay, que bueno. Que rico está. Vaya vida que me estoy dando. No hay nada como una buena ración de viruta de madera. ¡Ay, me podría llenar el cuerpo de esto continuamente hasta convertirme en una bola como mi querida tía Emilia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, ya hora de espaldas! Lo que me faltaba y con lo lleno que estoy debo ponerme de pie inmediatamente así soy una presa fácil para cualquiera ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Pareces el caballero de la triste figura! ¡Oh, Tecla, ayúdame a ponerme de pie, por favor! ¿Me estás contando un chiste? Hace cinco minutos me has quitado mi comida ¡Ahora te comeré a ti! Ya sé que estás bromeando, estimadísima Tecla ¿Cómo estás ahora? Eres demasiado duro e indigesto y esperaría a que termines de patalear ¡Luego te guisaré y te comeré! ¡Oh, no! Ya te puedes quitar esa hicea de la cabeza No tienes ni idea del mal sabor que tengo Depende de la preparación, querido Y aparte de eso, no eres el primer escarabajo que me comeré ¡No, no, no! Esto es de desesperación Es que no hay nadie para ayudarme a ponerme sobre mis patas ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Es que no hay nadie para ayudarme! ¡Ay, ay! ¡Ay, alguien está pidiendo socorro! ¡Auxilio! ¡Ojalá el viento destroce todas tus telas, mala mujer! ¡Ah! ¡Eres tú, Kurt! ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas de esa manera? ¡Oh, Willy! Precisamente eres tú la persona que necesito ¡Ven, rápido, devuélveme! Aunque te has caído de espaldas y no sabes ponerte de pie tú solo, ¿eh? Yo creo que no ¡Qué manera más tonta de caerse para no poder ponerte de pie! ¡Uy! Un tío tan grande y no se sabe poner derecho ¡Ay! ¡Qué comedia tan divertida a estas horas de la mañana! ¡Ay! ¡Por cura! ¡Empuja con trastos fuerzas! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Es imposible, Kurt! Pues es por lo menos lo que veinte abejas bien alimentadas ¡Es que él también está bien alimentado! Entonces me quedaré aquí tumbado ¡Manda mis saludos a Maya! Un hombre tan grande como tú no debe perder las esperanzas ¡Domínate un poco, Kurt! Esto ha terminado Hace unos minutos Maya me prometió ayuda en caso de que me encontrara en apuros Sí, seguro que lo haría si estuviera aquí Lo he comprendido Voy volando a buscarla Haré todo lo que pueda para encontrarla ¡La traeré a toda costa, Kurt! ¡Te puedes ahorrar el trabajo, pequeño! ¡Maya! 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 ¡Estoy aquí! ¡Ven, Willy! ¿De dónde viene? ¡Ay! ¡Ha pasado algo terrible! El gordo de Kurt se ha caído de espaldas y no se puede levantar ¿Qué? ¡Sí! ¡Me ha enviado para decirte que vayas, Maya! ¡Sí, claro que iré! ¿Dónde está? ¿Me llevas hasta allí? ¿Me llevas, Willy? ¡Sí! ¡Por aquí, ven! ¡Kurt! ¡Kurt! ¡Estoy aquí! ¡Oh, Maya! ¡Ya sabía yo que ibas a cumplir tu palabra y venía en mi ayuda, hijita! ¡Sí, sí! Esos dos siempre de protagonistas y yo aquí a sudar como un tonto! Me alegro mucho de que hayas venido, Maya, pero estoy acabado. ¡No puedes decir eso, Kurt! ¡No abandonarás tan pronto siendo tú el hombre más fuerte de todo el bosque! No le servirá de mucho, y además le está muy bien empleado. ¡Ese es su castigo! ¡Bruja, cierra el pico de una vez! ¡Ah, sí, sí! Grítame todo lo que quieras. ¡Pronto habrás dejado de gritar! ¿No se te ocurre ninguna idea de cómo puedo ayudarte? No. ¡Rayos y truenos! ¡Tiene que haber alguna forma! ¡Vaya vocabulario que tiene la chica! ¿Y eso a usted qué le importa? ¿Eh? ¡Willy, Willy, ya lo tengo! ¡De esta forma podremos darle la vuelta! ¿Cómo? ¡Cuando saltas, los tallos de la hierba se mueven hacia arriba y abajo! ¡No te has dado cuenta! ¡Muchas gran idea, hijita! ¡Muy bien, muy bien! ¡Así, así! ¡Rápido, Willy! ¡Cuálgase tú también! ¡Así pesará más! ¡Me voy! ¡Sí, sí! ¡Así! ¡Un poquito más! ¡Ay, qué volanteo! ¡Alto, alto! ¡No pasa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¿Qué es lo que me trae el viento? ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, qué bien! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Ay, qué vamos a la bruja! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué suerte tengo hoy! ¡Estáis otra vez aquí! ¡Es muy divertido lo que hacen ahí arriba! ¡Sí, para mandarse de risa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mala suerte! ¡Nada me sale bien! ¡El jueguecito empieza a gustar! ¡Éjale, ay, ay! ¡Vaya, pero si son Maya y Willy! ¡Venid aquí! ¡Tengan cuidado, chicos! ¡Voy a dar marcha atrás! ¡Más, más, más, más! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Hurra, hurra, 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 hurra! ¡Se me escaparon esos dos! ¡Maya, mil gracias por haber cumplido tu promesa! ¡Maya, yo te quiero, Maya! ¡Maya! 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 Gracias por ver el video.